Con su permiso, presidente. Buenos días a todos. Vamos a presentar los avances que tenemos en ahora ya cinco proyectos que estamos desarrollando en el estado de Quintana Roo, en la primera lámina. Aquí están localizados los cuatro proyectos que tenemos, que son el puente vehicular en la laguna de Nichupte, la rehabilitación del boulevard Luis Donaldo Colosio y la modernización del distribuidor aeropuerto, así como la vialidad Chacmol y un quinto proyecto que ahorita voy a comentar. Quisiera destacar que estas cuatro vialidades son estratégicas para conectar el aeropuerto con la zona hotelera de Cancún y todas ellas son libres de peaje. Estas obras pensamos que van a beneficiar a 1.3 millones de habitantes en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, así como a los 20 millones de turistas que acuden año con año a la zona de Cancún. Con esto ya se tendrían unas vías de acceso alternas a la comunicación y no implica atravesar a la zona conurbada de Cancún para llegar al aeropuerto, con lo que reduciríamos sensiblemente el tiempo de traslado entre la zona y el aeropuerto. Con estas obras estaríamos generando 10.000 empleos directos y casi 41.000 empleos indirectos. En la siguiente lámina están relacionadas las cuatro obras que tienen un monto superior a los 8.800 millones de pesos con 26.3 kilómetros de longitud y tres estructuras. Estarán entrando en operación de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2023 y hasta marzo de 2024. El primero es el puente vehicular sobre la laguna de Nichupte, que tendrá una longitud de 8.8 kilómetros, una inversión de poco más de 7.000 millones de pesos. Tiene actualmente un avance físico de 14%. Por el otro lado, el boulevard Luis Donaldo Colosio, que conecta el aeropuerto con la ciudad de Cancún, que tiene 13.3 kilómetros, una inversión de más de 1.100 millones de pesos, tiene ya un 50% de avance. Por otro lado, la modernización del distribuidor aeropuerto, 360 millones de pesos de inversión y tiene ahorita un avance físico del 40%. La vialidad de Chacmol, que consta de 4.2 kilómetros de longitud y constituye una vía alterna al aeropuerto hacia la ciudad, porque se conecta con la avenida Guayacán, tiene una inversión de 270 millones de pesos. Esta es la última obra que entró en construcción y estará casi lista hacia diciembre de 2023. Finalmente, una de las cosas que estamos haciendo sobre el sistema lagunar de Nichupte, que es una reserva natural protegida, estamos haciendo más de 10 programas ambientales con una inversión de casi 200 millones de pesos para dar cumplimiento a la manifestación de impacto ambiental que fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y darle una mejor vida a todas las especies que están dentro de ese ecosistema. Adicionalmente, estamos agregando un quinto proyecto en la siguiente lámina, en la siguiente. Un quinto proyecto que nos solicitó el señor presidente, que es la conexión entre las cuatro terminales que tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún con la estación de Tren Maya. Esta conexión va a ser a través de un vehículo eléctrico que dará paradas en cada una de las cuatro terminales, utilizará las vialidades internas del aeropuerto, rodearía el aeropuerto sin salir del mismo aeropuerto, aprovechando vialidades que ya existen para pasar hacia la parte de abajo, que es en donde está la estación del Tren Maya, de tal forma que la estación del Tren Maya en Cancún y el aeropuerto estarán conectadas en un circuito de no más de 20 minutos con vehículos eléctricos. Y tenemos un video adicional sobre el avance de obras y eso sería cuanto, señor presidente. Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún Puente Vehicular Nichupté Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté así como dos entronques de conexión con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Cuculcán. En la zona del viaducto se han colado 174 pilas de cimentación, 114 columnas y 106 capiteles. En el entronque Colosio se han colado 111 pilas de cimentación, 20 zapatas, 22 columnas y 10 capiteles. Para la preservación del manglar en el área natural protegida se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño que permite construir infraestructuras sin impacto ecológico. Boulevard Luis Donaldo Colosio Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico así como la construcción de dos puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del Boulevard en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracerías, puentes perronales y obras de drenaje. Distribuidor Aeropuerto Cancún Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las gasas para incrementar la capacidad de optimizar el nivel de servicio. Se concluyó la construcción de la nueva estructura que consta de tres zapatas, 18 columnas y tres cabezales. Se han montado 44 traves y se concluyó la pavimentación de las gasas 10, 30 y 40. Avenida Chacmol Se trabaja en la construcción de la vía que conecta Avenida Guayacán y la carretera federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Se iniciaron trabajos para la conformación de terracerías como de espalme, corte y terraplén. Se llevan a cabo trabajos ambientales y continúan labores de desmonte y reubicación de fauna. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Comunicaciones y Transportes. Comunicaciones y Transportes.